hola 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 buenas noches a todos los amigos que nos ven a través de nuestra página de producciones hoxon un gusto saludarles buenas noches buenas noches quien te saluda roger espinoza hoxon saludo para ustedes que ya nos comienzan a ver a través de nuestra página de producciones hoxon saludos estamos en vivo señores en vivo y en directo saluditos para ustedes ya desde san alejo que nos puedan ver a través de nuestra página de producciones hoxon verdad un gusto saludarlos gracias a ustedes que ya nos comienzan a ver buenas noches verdad a todos ustedes saluditos desde san alejo saludos bueno estamos ya otra vez acá en vivo verdad para hablar un poco acerca de después lo que sucede verdad queremos bueno hoy estuvimos transmitiendo en vivo el nueve años de fallecido del cuñado verdad juan antonio ochoa cruz le decían cariñosamente estoy golo y cumplió ya 13 perdón nueve años verdad que está en la casa del padre descansando saludos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página de producciones hoxon verdad bueno saludarlos a todos ustedes invitarlos invitarlos para que estén pendientes que estén pendientes ahí es que estaremos en una entrevista con un amigo también con un amigo este este amigo es este el de trivia ernesto verdad estuvimos platicando ahí con él vamos a hacerle una entrevista hablarle acerca de todo lo bueno y lo malo verdad que trabajamos acá que trabajamos acá mire este verdad y este bueno con respecto a lo de la producción y todo eso verdad no ha sido fácil para él también me estaba contando el vio el vio lo que fue la entrevista que le hicimos a carlitos el black jr hablando un poco acerca de las dificultades que también pues uno tiene verdad cuando uno comienza a trabajar esto lo de producciones hoxon los altos y bajos la ganancia y las pérdidas porque así se trata verdad así que saludo para ustedes que nos están viendo a través de nuestra página de producciones hoxon aquí estamos ya completamente en vivo bueno agradecer también a la gente también que está apartando sus eventos verdad muchas gracias a ustedes que pues está siempre pendiente de nuestra transmisión a través de nuestra página de producciones hoxon bueno tenemos aquí podemos ver tenemos ya los dos iluminaciones verdad aquí activada verdad para poder hacer algunos programas y el micrófono que tenemos acá mire le hemos adaptado esta base mire para poder este que se escuche bien pero así que saludo para la gente que nos está viendo ustedes pueden dejar sus comentarios y saludo a la gente también a los a los a los amigos de cantones unidos por el municipio de san aleja saludito ahí a andrés gracias saludo a la gente que siempre nos está viendo a través de nuestra página voy a invitar a la gente que esté pendiente verdad de todo lo que nosotros pues estamos va a haber unos momentos pues estaremos dando la cobertura de los de la semana santa pendiente y los amigos invitarle que también nos sigan en nuestras redes sociales bueno los que se han suscrito a youtube por favor los que no se han suscrito pueden suscribirse a youtube verdad y nos apoyan ahí verdad en youtube así que gracias a ustedes por estar pendiente de nuestra página bueno aquí estamos en casita el día de hoy tratando puede tomar un poquito de como dice relax verdad de estar tranquilo acá en casa e incluso queremos dar nuestro sentido pésame a la familia flores días verdad ellos están velando a su hermano nelson flores en allá en lo que es este en santiago de maría verdad y están las personas que quieran acompañar hoy verdad esta noche y el día de mañana pues va a ser su sepelio en los que quieran acompañar va a haber transporte verdad eso las nueve de la mañana verdad en frente a la casa de doña tita verdad tita díaz así que allá en el barrio el calvario allí por donde dice la colonia el escalón ahí van a estar unos buses a partir de las nueve de la mañana para que puedan ir a acompañar a las doce del sepelio así que nuestro más sentido pésame a la familia flores díaz verdad por ese fallecimiento de nelson flores díaz perdón así que saludos para ustedes que nos están viendo a través de nuestra página de producción bueno estamos ya en un proceso también ya de como producciones hoaxon y de creando contenidos verdad en algunas entrevistas verdad para las personas pues que quieran los emprendedores a venir a presentar su negocio y la gente pues que está saliendo adelante no crea no ha sido fácil los retos son grandes este y quizás mucho no entendemos eso pero bueno lo importante es que ustedes como persona pues entiendan verdad la necesidad que pues algunas personas han salido a emprender verdad por las mismas necesidades de superación así como nosotros lo hemos hecho verdad como producciones hoaxon no ha sido fácil este los retos ha sido difícil hemos tenido altos y bajos y eso pues hemos aprendido a ganar y a perder y eso nos ha ayudado nosotros como producciones hoaxon quiero agradecer de manera especial a la gente que nos da esa confianza verdad de que le vayamos a cubrir sus eventos verdad tanto sus eventos de transmisiones como de eventos de grabaciones personales pues nosotros tenemos a dos tipos de transmisiones puede ser privada o puede ser pública hacer la opción del cliente porque muchos me dicen me gustaría pues que sea privada un poquito más conservada pues lógicamente verdad la persona entendemos eso que el tipo de cliente cumplimos verdad con con el servicio que solicitan verdad sin nada de publicar en facebook sin nada pues ellos así nos piden y nosotros como producciones hoaxon accedemos a eso tenemos ese servicio para aquellos amigos que me estaban preguntando que tipo de servicio ofrecen nosotros como producciones hoaxon pues ese es el tipo de servicio saludos gracias a ustedes que siempre están pendientes vamos a ir viendo los comentarios verdad que nos dejan verdad en la página gracias por estar pendiente ahí vamos a ir leyendo los comentarios verdad permítanme un segundito porque estamos transmitiendo en otras páginas verdad así que vamos a ir leyendo a ver si tenemos comentarios en la otra página a ver que nos dice bueno no hay comentario en mi página personal también puedo estoy transmitiendo en mi página personal como roger jesús espinoza hoaxon verdad ahí estamos transmitiendo la gente pues también nos pueden enviar este a las estrellas ahí verdad creo que no se si estarán activadas pero bueno saludito para la gente que gracias a ver lo siguen a través de nuestra página verdad invitarle invitarla para que nos sigan que nos sigan en las redes sociales verdad que estamos en vivo a través de nuestra página de producciones hoaxon recordarles que siempre seguimos a las órdenes para cualquier evento social fiesta rosa cumpleaños funerales y todo tipo de eventos social y nuestra y transmisiones jose castro saludos dice rosa muchas gracias y saludos ahí jose entonces donde me está viendo jose saluditos ahí a usted gracias por estar pendiente el saludo a la gente de houston texas verdad saluditos jose castro saludito muchas gracias y por estar pendiente a los que nos siguen dando el like invitar a que nos apoyen también en youtube y esto estamos como producciones hoaxon verdad subimos algunos contenidos y queremos que ustedes pues nos apoyen verdad en nuestra página como en youtube no es fácil crecer tanto en youtube verdad es difícil y quizás mucha gente dice no pues es fácil en facebook si hay manera de crecer grandemente pero en youtube cuesta bastante verdad porque porque youtube tiene muchas cosas que quizás la gente pues no le gusta le gusta más facebook verdad hay otros que se van a twitter otros que se van a tick tock y otros que se van a instagram verdad entonces bueno ahí están como yo digo esas son las opciones que ustedes pues tienen verdad como con sus eventos y la gente pues le guste ese tipo de de lo que es este tipo de de redes sociales así que saludos este saluditos muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes este gracias a usted estar seguirnos a través de nuestra página este saludos bueno por acá me están dando mensajes así que saludar a toda la gente que ahí está pendiente verdad gracias gracias a la gente de hueso la gente de maryland de waltzington la gente de canadá saludos a la gente de canadá verdad saludos a nuestro amigo paz paz siempre está pendiente de todo lo que nosotros pues subimos verdad este y y de verdad muchas gracias ahí muchas gracias a la gente que está ahí siguiéndonos verdad en las redes sociales comentarle un poco acerca también de nuestro trabajo que hemos ido incorporando muchas cosas acá verdad tenemos las impresiones de fotografías que ustedes se toman ustedes necesitan las impresiones de fotografías tenemos a las órdenes tenemos a las órdenes también de su fotografía en resina verdad en los tamaños 8 por 12 8 por 10 11 por 14 12 por 18 16 por 20 verdad contátenos ahí está nuestro número whatsapp 74 78 89 83 donde usted puede preguntar verdad por los servicios que nosotros ofrecemos de verdad de buena manera queremos agradecer a la gente la confianza verdad porque sin ustedes pues producciones oxon no no está donde está verdad y por ahí me dijo un amigo y siempre lo recalco donde me mira me dice este usted tiene suerte me dice yo le digo siempre al amigo cuando lo miro mire amigo no es suerte es bendición aparte de eso también queremos hacerle llamado a las personas para que podamos apoyar a este señor que se le quemó en santa lucía la casita es triste y lamentable miren se lo digo triste y lamentable de que quizás mucha gente tiene la oportunidad de tener lo que tiene hay momentos pues que de la noche a la mañana pues todo lo perdemos como fue un incendio un cortocircuito dice que en la entrevista que nosotros le hicimos al señor el señor el señor ventura benítez onofre algo así el nombre de él donde se le quemó todo y sabe una cosa es triste que todo lo pierda tenía una su bicicletita este tenía también lo que era su cocina con su casa y pudimos ver incluso me comentaba que él había sembrado y perdió toda la cosecha mire toda la cosecha perdió así que wow es triste esto verdad así que invitar a la gente para que apoyemos a este señor verdad para que apoyemos a este señor este este donándole la bicicleta verdad una camita porque pues todo lo perdió y es triste esto con el llamado de los hermanos para que este apoyemos a este señor verdad sé que hay gente de buen corazón incluso he tocado algunas puertas con unos amigos yo le puedo decir algo yo siempre he pedido para los demás verdad y aún cuando tenemos también necesidad de nosotros no 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 lo hacemos verdad no lo hacemos aunque tuviera tuviésemos la oportunidad de solicitar la ayuda no lo hacemos verdad porque dios siempre pues abre camino y eso es lo que yo siempre he dicho dios va a abrir puertas verdad para que ustedes pues o para que dios pues no nos abre puertas verdad nunca nos ha dejado amparados y eso es lo que estamos nosotros como producciones hoxon tratando de de hacer llamados a las demás personas verdad para que puedan apoyar aquí me dice jose castro gracias roger por gracias a tu página estamos al tanto al tanto de muchos sucedos que pasa en nuestro pueblo de san alejo verdad así que saludos pues a la gente que está pendiente de nuestra transmisión de producciones hoxon este bueno por acá me han mandado un caso no sé que será vamos a escuchar a ver eh fíjate roger que estoy organizando una rifa ajá el valor del número va a costar un dólar la lista va a traer diez numeritos bueno aquí estamos escuchando que es el guito verdad y queremos ponerla ya creo que ya hoy ha de haber terminado de hacerme las listas Moisés creo que ya de mañana para allá la vamos a publicar y era para eso que te estaba escribiendo ah ok la rifa se hará a beneficio de un muchachito de aquí de seis vías ajá que tiene una hidrocefalia en su cabeza y tiene una enfermedad en su piecito y él trae una sonda de su cabecita a su vejiga para poderlo sostener ahí bien a los muchachitos le han colocado a la sonda pero él está dando unos tratamientos lo están viendo a cinco doctores y a la mamá y a veces pues pierde cita porque no tiene para mire aquí podemos ver aquí me está presentando un caso de este este guito de la loma este donde quieren hacer una rifa de una microondas bueno que me manden la información verdad él se llama Omar Alberto Medina Álvarez y es de Seibilla me está diciendo bueno de Seibilla es el niño mire tiene un problema de hidrocefalia entonces van a hacerle una actividad que bueno que bueno que bueno ahí vamos a subir esa información para la gente van a hacer una rifa de un microondas no sé cuánto va a ser el valor bueno y aquí también estábamos pidiendo para este señor que se le quemó la casita incluso después de haber platicado con él miramos la tristeza que tiene verdad de perder todo todo su esfuerzo como él dijo no más de 28 años para tener su casita el llamado a la población a los amigos verdad que quieran colaborarle pues directamente pueden hacerlo con nosotros como producciones Oxxo nosotros estaremos llevando si usted quiere regalarle una cocinita quiere regalarle la bicicleta o quiere regalarle una camita lo que usted desee verdad o quiere ayudarle también con algunos ladrillos con algunos algún cemento verdad algunos bloques para que él comience a reconstruir su casita y necesita hierro se ha presentado este caso verdad y yo sé que en San Alejo hay personas de buen corazón que apoyen sé que el señor bendice ese tipo de personas y lo importante es mire ayudar a los demás bueno acá nos está presentando este casito también de este niño verdad este vamos a tomar en cuenta esto verdad para también presentar este caso hay muchas necesidades acá en el municipio verdad muchas necesidades y hay veces quisiéramos tener dinero y les digo yo quisiera tener pues para ayudar a todos pero así es verdad lo importante es que somos un medio que estamos acá verdad somos un puente yo siempre he dicho que cuando hay y se puede apoyar en ese aspecto lo hacemos verdad y cuando hay y podemos también aportamos verdad nosotros aportamos económicamente y no andamos diciendo mire esto esto no hago esto no lo hacemos de corazón que nos nace del corazón y Dios ve nuestro corazón como lo hacemos verdad sin esperar nada a cambio así que gracias a la gente ahí posteriormente estaremos presentando este caso verdad para la gente que quiera apoyarle muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente ahí y de nuestra página los que siempre pues nos siguen verdad agradecerles verdad por ese apoyo también muchas gracias verdad muchas gracias por confiar también en nuestro trabajo de Producciones Oxxo muchas gracias muchísimas gracias verdad la gente que nos sigue en las redes sociales así que el llamado es para que apoyemos a este señor también verdad al señor que se le quemó la casita es triste llegar y ver ese tipo de usted pudiera llevamos el drone hicimos algunas tomitas se lo mostramos verdad este aquí está nuestro drone mire este es uno de los drones que tenemos uno de los drones que lo utilizamos para hacer algunas topas verdad y vimos pues la necesidad y vimos la necesidad de este señor este gracias ahí este a la gente que ha apoyado los que han donado verdad realmente que donaron este personalmente que le han entregado muchas gracias verdad bendiciones para ustedes este nuestro próximo programa estaremos hablando con una de las personas también que ha un emprendedor verdad no de este municipio de San Alejo sino que el Carmen lo vamos a invitar para que cuente también lo huevo y lo malo que ha tenido él las experiencias buenas que ha adquirido así que el llamado a los amigos para que apoyemos también a todas estas noble causas que se ha estado presentando como el señor que se le quemó la casita verdad si usted en su corazón puede comunicarse con nosotros 74 78 89 86 perdón 82 83 y 76 36 44 son los números que estamos activados donde usted puede apoyar verdad ahí vamos a estar con todo pendiente este hay otro evento también para el 9 no hemos trabajado en eso y me ha estado escribiendo el amigo ahí le digo que estaba algo saturadito pero ya vamos a subir la información hay un torneo en el Cantón Benavides para recordar un fondo va a haber un torneo si no me equivoco es este 9 9 de abril verdad así que muchas gracias pues a esa gente que también se organiza para apoyar a los enfermos renales estos son pacientes renales de ese sector verdad tanto de si no me equivoco de Mogotillo y el Cantón Benavides así que están invitando para ese torneo verdad lo están organizando ahí unos amigos gracias ahí hoy subiremos la información para que la gente pues vaya a colaborarles también a ese evento verdad comprar los productos que van a tener a la venta ellos hay cosas cosas en la vida que uno tiene también que aprender algo un día usted puede estar puede estar arriba y un día puede estar abajo un día usted puede necesitar también verdad no sabemos así que si está en su corazón apoyar este tipo de noble causa hágalo verdad porque usted no sabe que todo el tiempo puede estar bien no puede estar incluso usted puede necesitar también la ayuda verdad ya la ayuda verdad y eso es lo que uno tiene que ver verdad así que el llamado pues para toda la gente que nos ven a través de nuestra página de Producting of Option verdad muchas gracias por el apoyo verdad a toda esa gente que siempre se toca el corazón en apoyar sin esperar nada de cambio les voy a decir algo la recompensa viene de arriba viene de arriba y eso ya lo tenemos comprobado nosotros como Producting of Option verdad vuelvo y se lo repito hay varios casos que están presentándose la gente necesita sé que la economía no está tan bueno en cualquier parte del mundo pero si hay manera de que usted pues colabore mire yo le voy a decir algo aquí lo que vale es la voluntad verdad no la cantidad así que invitamos a todos los amigos verdad de buen corazón que quieran apoyar específicamente a este señor mire incluso presentamos donde duerme el una maquita que le hicieron una media champo una media ramadita ahí ahí duerme el verdad y él nos dijo mira aquí duerme y nos presentó la maquita tiene una cocina provisional de leña que le hicieron verdad anteriormente pues él cocinaba con su cocinita de gas verdad así que nuevamente el llamado para ustedes que los amigos que nos están viendo a través de nuestra página y quieran pues colaborarle verdad pueden comunicarse con nuestro número de teléfono ahí está en la página vaya donde dice whatsapp se comunica con nosotros verdad y nos podemos de acuerdo así que muchas gracias a la gente que siempre está pendiente de nuestras transmisiones de producción de opción bueno ya casi nosotros estamos despidiendo verdad esta transmisión agradecerle a todos ustedes por esa confianza verdad a la gente que también se queda lo que nos deja su comentario a través de nuestra página verdad muchas gracias por el apoyo verdad de verdad muchas gracias muchas gracias saludos maria álvarez bueno y toda la gente que nos está viendo justo robles fernando bonilla saludos desde el papá ya casi terminamos el proyecto la calle ah ok ok está fernando muchas gracias fernando no habíamos leído esto ya casi me dice fernando bonilla saludos amigos desde el papá ya casi terminamos el proyecto que bueno que bueno por allá daremos el día juego jose álvarez saludos de maryland familia álvarez muchas gracias no sé si hay más comentarios acá no nos han dejado más comentarios así que gracias ahí por el apoyo verdad saluditos bendiciones nosotros volvamos despidiendo esta transmisión la quisimos hacer para saludarlos y desearles pues una feliz noche a todos ustedes verdad a recordarles también que estamos a las órdenes para cualquier evento social que esta roba se cumple en la boda aparte de eso también ofrecemos los cuadros en resina su cuadro cristalizado pues lo hacemos acá directamente en las ediciones y todo esa cosa pues verdad bueno tenemos un grupo de trabajo la cual pues hacemos todo este tipo de trabajo verdad no solamente yo lo hago hay un conjunto la unión hacia la fuerza y eso es lo que yo siempre he dicho verdad no decir que yo lo hago no hay un conjunto en que trabajamos verdad y eso pues gracias a la confianza de ustedes verdad a la gente pues con la que ya le hemos hecho algunos trabajos hemos subido algunos trabajos que hemos hecho porque hemos estado algo saturadito de trabajo en el sentido personalmente y pues algunos eventos que estamos tratando de de transmitir verdad a través de nuestra página gracias a la gente que le hemos transmitido y que ellos pues nos dicen un excelente trabajo la gente que también este agradecerle a la gente estaremos si Dios permite el 29 de julio por Juateca Morazán hasta ahí vamos ahí gracias ahí con la confianza a la gente buenas noches que el Señor me los bendiga recuerden hacer el bien sin esperar nada de cambio que el Señor les bendiga a todos